Bien, presidente, vamos ya a cerrar Zona Digital con esta nota que pareciera del futuro, pero que es el presente ahora mismo. Hablemos de Geoffrey Hinton, el ganador del Nobel de Física, que renunció a Google y que denunció los peligros de la inteligencia artificial. Se le ha otorgado el premio Nobel de Física a sus 76 años, un hombre que renunció a Google el año pasado, 2023, pero que trabajó en la creación de la inteligencia artificial y en las redes neuronales para mejorar el rendimiento de las computadoras, es decir, para que las computadoras aprendan. Pero, presidente, él ha hablado acerca de la inteligencia artificial y del peligro para la humanidad si el uso de la inteligencia artificial o la misma supera la propia capacidad de la humanidad, es decir, que los humanos no tengan control sobre la inteligencia artificial. Hemos sido testigos y hemos sido también víctimas, desde lo que usted mencionaba al inicio, con Elon Musk y todo el esfuerzo que ha hecho en contra de la paz de Venezuela y el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo ve usted desde este camino que transitamos hacia el nuevo mundo, hacia el mundo respetuoso, el uso multipular y pluricéntrico y el uso de la inteligencia artificial con las advertencias de quien también estuvo siendo parte de la creación de la misma? Venezuela está ya estudiando el tema de la inteligencia artificial, pudiéramos decir, estudiando los riesgos y las oportunidades. Hay muchos de los creadores de la inteligencia artificial que denuncian riesgos porque saben la maldad que hay en la mente y en los intereses económicos de gente como Elon Musk, que quieren utilizar la inteligencia artificial para manipular la vida del planeta. Ellos sueñan con un control del planeta y apuestan a las redes sociales, a la tecnología y a la inteligencia artificial. Pero también la inteligencia artificial tiene usos extraordinarios para el diagnóstico social, el diagnóstico de problemas, en la aplicación en la salud, es impresionante el uso de la inteligencia artificial en la aplicación de la salud, etc. Ya nosotros creamos en la Universidad de las Ciencias, Humberto Fernández Morán, que estamos a punto de inaugurar, creamos una carrera universitaria de inteligencia artificial. Ya tenemos diplomados, ya está en desarrollo ahorita. Yo voy a ser alumno del diplomado de la Universidad de las Ciencias, Humberto Fernández Morán, me anoté como alumno junto a Silita, alumna y alumno del diplomado de inteligencia artificial. Hay que estudiarlo. Y el ministro del Poder Popular de Comunicación, vicepresidente de gobierno, Alfred Nazaret Ñáñez, en este momento se encuentra viajando a China para un gran evento mundial que convocó a China sobre medios de comunicación e inteligencia artificial. Así que Venezuela entró en el mundo de la inteligencia artificial. Y analizaremos riesgos y oportunidades y le buscaremos el uso correcto para que beneficie al ser humano, no para que sustituya al ser humano. Tenemos que estar claros en eso, ¿verdad? Sí, señor. Nada puede sustituir tu inteligencia, tu inteligencia, mi inteligencia, vuestra inteligencia, nuestra inteligencia. Nada puede sustituir la creatividad de ustedes, muchachas. No se dejen. Nadie puede sustituir el amor, porque nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos la creación divina. Somos la creación de Dios. Somos la encarnación de la fuerza divina. Y el ser humano no podrá ser sustituido ni por robots, ni por inteligencia artificial, ni por un fascista como Elon Musk. La inteligencia artificial habrá que estudiarla, trabajarla y ponerla al servicio del ser humano y de una sociedad mejor. La estamos estudiando. Ya somos alumnos. Daremos resultados. Bueno, entonces estudiar inteligencia artificial y cultivar aquí y aquí, para no olvidar la humanidad. Excelente. Es la lección del día de hoy. Muy bien, presidente. Que Dios me la bendiga. Amén, presidente. Un placer. Gracias por la invitación.